Subo pasadoras Me han fallado en plan Que no tiene accesorios ¿Está en la misma bandera? 2 mierdas a la bandera Ah tío, uno La bandera que es aquí No, yo creo que El meta va a ser AR Modern Warfare Subfusil Mira, yo si te puedo decir Que lo mejor que trajo Cold War Es la escopeta La automática Y la MP5 Y la La UC La UC La MAC No, yo voy a seguir con mi kilo Hasta que no la bajes Yo... Yo es que no sé Cayó gente Bastante ¿Me cae bien o no? Cae bien aquí eh Me matan tío No me lo creo de atrás Hola de atrás mía Yo estoy abajo a ti Me mata Un paseo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bro, que asco doy Asco doy ¿De dónde salí? Bro, madre mía esta escopeta Si, si, que hayan todos arriba Toma Bueno, se encontró de todo Se va con la escopeta esa con topote Tuve ya el suyo, el suyo Madre, la que te he hecho ¿Todos? 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 No, no, yo me voy No jodas No, 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 no La he cagado La he cagado La he cagado Me he venido arriba Está ahí La he cagado muchísimo, tú En la corona son cuatro, eh En la corona son cuatro Está ahí el tío, eh Toca uno Uno menos Arriba en el tejado ese hay uno En marca azul ¿Sí? ¿Te voy a jugar? ¿Tienes un buen sanitario? Hay que tener uno Abatida Hola Para dar Rafa ¿Qué pasa? Entró uno Entró uno ¿Qué pasa? ¿Especho? Si, escucho uno puerto Si Había dos en esa casa, ¿eh? 10 metros, sí, 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 está aquí abajo o está arriba, no. Tiene que estar arriba, no sé. ¿Dónde te costa, bro? 9 metros. Lo tengo aquí. Pero no entiendo dónde, porque me sale como detrás de esta pared. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Vale, buena. O sea, como le apuntes en la cabeza, le pides a disparar, chaval. Lo que tiene una de Rafa, ¿eh? Lo que tiene una de Rafa. Me ha venido un pibe y te da Rafa a la esquina de hot y eso, ¿eh? Si le pegas toda en llena, es como placentero, ¿sabes? A lo... Encima, ¿cómo es? ¿Cómo es? De Rafa. Buena, ¿eh, tú? Buena. Bro, llevo un día de mierda. Al menos de acá a la mes. Voy contigo, foto. Está volando. Ataque, ataque, tío. Hay tres, hay tres. Hay tres. Yo, a lo mejor, ni le entraba a ese pibe, ¿eh? Ha batido uno. Ha batido otro. ¿Una y no bala? Ha batido, ha batido, ha batido dos. Muy buena. Tiro piñones arriba. Tiro piñones arriba. Ocho, lo rematamos. Ha batido de nuevo, el que se ha revivido. Así mismo, sí. ¿Viste? Ya, un miedo, tú. A mierda las escopetas. Ha entretenido conmigo. Oh, tío, que están aquí todos, todo. LOL. A tomar polvo. ¿Quién entraba con las rafas de culata, tú, disparándolo, loco? LOL, bro. Qué locura, bro. Lo que acabamos de hacer. Y esta gente en el cielo de Holanda, ¿qué coño aspiraba? Ahí los tres acá has tapado, que es la chiquita. Y había un tío con un escudo dentro de una sana, tú. Sí, ese no era ese team. Era otro team. Ese no lo he entendido. Tienen más jugadores, ¿ustedes? Yo, bueno, tengo ataque. Están llegando, bro. Los tengo ya aquí, eh, los tengo ya aquí. No me voy a llevar a nadie. Bueno, sin placas, ¿lo lleváis vosotros? A ver, tío. Bueno, en la tienda también. Me lo llevo yo, dice. ¿Lo lleváis vosotros? No, no, ya, ya. ¿Me quita la marca naranja, por favor? Está aquí, está aquí. ¡Eh! Remato. Hostia, puta. Como no, la clima, ahora. Listo. Vamos. Nada, otro UAV. Mira bien. Yo estoy de paseo, ¿sabes? Yo tengo dos aquí, bro. Subo, eh, pozo. Me están tirando de todo, eh. Sí, sí, a ti no te están mirando, tranquilo. Verás. Tengo uno al lado, tengo uno al lado. Mátelo, mátelo, mátelo. Bueno. Escondo, si puedes darme un toque. Obvio. Nada. Subo, pasos, ahora. La vez aquí me ha fallado. Me ha fallado, en plan... Que no tiene accesorio, este puto, acá. ¿Está en el mismo, eh? Dos mierdas a la bandera, tú. Está ahí en medio. Ah, tío, uno. La bandera, que es aquí. ¿Qué? En el avión, en el avión. Está ahí en medio. Ahí, yo no. Lo veo, lo veo. Ah, esa distancia, la M6 es... Es una mierda. Le pones en los pies y la rafa le termina, vamos. Dos veces más arriba de ese cuerpo. Es que es horrible. Ya llevo yo una. Ah, mira, pero este que has aquí, hola. Várete, eh. Si no me quejo por las skills que lleves, me quejo que llegas siempre el primero. Te he pegado uno. Tienes como un imán. Está ahí, ¿no? ¿Ha batido uno? Venga, venga, venga. Está muy bien. ¿Es un team? Sí, es un team completo. No, no, soy muerto. Le maté yo, le maté yo, le maté yo. Si te asoma por este lado, le maté yo. Le tienes encima, ¿eh, Archie? No sé, no sé. ¿No abajo? Ellos tienen que salir, ellos tienen que salir. No lo acusemos. ¿No ha batido? ¿Cuarto? ¿Qué tal de arriba? Abajo, abajo, abajo. Por el otro lado abajo. Yo no. ¿Qué tienes tú, eh, Archie? Hola, tío. Buena. Le falta uno, ¿no? ¿Qué coño? Soy yo, soy yo. Es para que... Hay un camión en comisaría, ¿eh? Hay un camión en comisaría. No, un camión, no. Perdón, un coche. ¿Dónde? ¡Viene! ¡Ay, no, que eres tú! ¡Joder, qué susto! Eran dos, eran dos. Ya mataba a uno. Bueno, vale, qué susto me has dado, tú. Vale, vamos a este edificio. Vamos a este edificio. ¿Qué ha hecho aquí? Acá llegaron en la caja. Acá llegaron en la caja. Madre, madre, lo que está cayendo, tú. Lo que está cayendo. ¿Qué ha pasado? Que era un rey. Que era un rey. No, no sé que me han pegado. Muero. No, es un silencio. Qué putada. Qué mal le he jugado, tío. Archie, ¿me puedes reanimar? Espérate un momento. Sí, sí. Sí. Juega tú. No, no tengo guay. No, no tengo guay. ¿Tú mismo a ver? No, es que ya no llega. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. No, no llega, no llega, no llega. Te comes la máscara entera y te mueres. Ok, hay gente dándose de Superstore y de al lado. Mirale, ¿ves? Debe ser derecha. Derecha abajo en la calle. Un poquito más a la izquierda. Mira, te voy a marcar. Aquí. Allí, allí hay gente. Madre, con esto no matas ni a un pájaro tú. Ahí hay uno, ¿eh? Ahí tengo otro. Ahí tengo otro, creo. A ver, Archie, Archie, vete por la derecha. Está ahí, está ahí el tío. Delante, delante, delante. Delante, delante, delante. Ahí el coche. Estos van a la tío y lo van a ir. Estos van a venir. Son tres equipos. Ahí, 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 ahí. ¿Dónde mierda me estás pegando? Jodeo. El Franco, el Franco. Allí. No tengo plantas, tengo que traer caja. Sí, arriba, Edu. Arriba, Edu. No, tío. Ah, qué buena. Le ves la cabecita, ¿eh? Si lo ves aquí. ¿Qué estás? Sí, tres, Edu. Parqueada o una matada. No hace la parada. Claro, le estoy viendo la monta. Le estoy viendo la monta. Le estoy viendo la monta. ¿Y qué? Sí, sí. Sí, sí, bro. Bro, el Pozu. Ustedes. No, lo que yo lo que llevara, tío. Es posible matar a un tío en eso. Bro, ustedes vieron, ustedes vieron Star Wars. Ustedes saben cuando Yoda guiaba al Jedi. Bueno, así era Pozu guiándome. Pozu me estaba guiando, bro. No, yo iba haciendo que disparaba, pero en verdad no he disparado. No he disparado, disparaba. No he disparado, no he disparado. Bro, bro, qué partidaza, bro. No he disparado, pero ya. No, yo iba a ser nunca. No, yo iba a ser allí.